Sigue Ausky, Ausky junto a dos la jugó para Carrillo, ¡Gol! ¡Gol! Estudiante de la Plata, y llegó la más maravillosa música para el Pincha del Lencho, Carrillo sí, por el momento, los hinchas no lo vieron partir, al goleador de Magdalena le gusta el aire de aquí, es el goleador del Pincha.